Tienen una debilidad por no decir defecto. Que son poco agradecidos. Ay, son como... Yo merezco todo lo que tengo. No, no, les cuesta agradecer lo que tienen, les cuesta agradecer lo que lo ayudan. Es un signo que les cuesta trabajar eso. ¿Por qué? Porque será que sienten que se lo merecen todo, no tienen que dar gracias. Porque también es un signo líder, también es un signo bandón, también es un signo extremista. ¿Y cómo los tratamos? Si son... Tienen tantas cosas un poquitito malas. Pero no, pero tienen cosas buenas. Son aventureros, se comprometen siempre en todo lo que ellos puedan entregar. ¿Ya? Que eso es súper importante, porque es un signo bastante comprometido, sobre todo a nivel laboral. O sea, es que se destaca el Sagitario como buen signo de fuego, como Aries también. Y como Leo. Como Leo. Leo, un poquito menos. ¿Ya? Pero como buen signo de fuego, ellos se destacan en lo laboral, son gente súper estructurada, ordenada, y que les gusta ganar, les gusta mandar. Raquel Alcantón. Por eso que la debilidad, por eso que la debilidad es que les cuesta de dar las gracias. Son buenos gerentes y cuesta que por debajo... Son manos subalternos, son buenos jefes. Son buenos. Sí, los Sagitarios. Pero la debilidad es esa, entonces hay que trabajarlo un poco. Hay que enseñarles un poco a que ellos aprendan a relacionarse de mejor forma con la gente, porque ellos pueden ser muy duros y muy fríos a veces. Mira, Alexis Sánchez, también es Sagitario. Mira, los Sagitarios. Así que ya usted puede ir conociendo algunas de las debilidades de esta estrella. De estas personas con esta personalidad. Pronto va a estar con nosotros Ale Valle, Ale Valle, que es Capricornio. Tienen un...